Sonrisas brillantes. Futuros brillantes. Bien, de nada, doctora. Si hacemos todo eso, seríamos capaces de evitar que esos desagradables monstruos de la placa se apoderen de la ciudad de los dientes. ¡Rápido! ¡Deponsores de los dientes! ¡Wow! De resto, esta ciudad está limpia y ordenada. Pronto voy a derrumbarla y hacerla caer. Los dulces y refrescos me ayudarán a destrozar. Eso es lo que llamo a un día genial. ¡Eso es lo que llamamos un día genial! ¡Eso es lo que llamamos un día genial! ¡Su brillante ciudad de los dientes! ¡Vamos a atacar! ¡Sus edificios dentales! ¡Haremos agrietar! ¡Vamos, tontos! ¡Es hora de convertir la ciudad de los dientes en ruinas repletas de caries! ¡Siento arruinar tu viscoso desfile, Plácula! ¡Con esta crema dental con fluoruro! ¡Toma! ¡Oye, excelente técnica del cepillado! ¡Pero no te olvides de los que están atrás! ¡Para ti, lo que sea! ¡No pueden detenernos! ¡No puedo alcanzarlo todo! ¡Allí entro yo! ¡Ahora persigamos a los últimos monstruos de la placa con un chorro de enjuague de fluor! ¡Buen trabajo, niños! ¡Sí! Han demostrado de nuevo que al cepillarse con crema dental con máxima protección anticaria se fortalecen los dientes y se combate la placa. Y ayuda a cuidar tu salud en general para que puedas hacer cosas maravillosas todos los días. ¡Gracias, defensores! Solo hacemos nuestro trabajo, limpiando el desastre de la placa bacteriana y llegando a todas las superficies. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Y la lengua! ¡Un momento! ¿Dónde está Perla? ¡La está persiguiendo Plácula! ¡Parece que necesitan ayuda de... ¡Los superodontólogos!